muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap para nintendo suite que nos quedamos en donde nos iban a dar las esferas lumini esta y vamos a ver qué tal venga vamos a investigar un montón de sitios a ver quién saca la foto más chula imagino que será noche no no lo sé vamos a intentar noche cuando nos han dado supuestamente una esfera lumini es que por la noche se verá mejor así que vamos a intentarlo no lo sé no lo sé porque la verdad hay que subir de nivel para que nos vayan dando cosas así que en principio sí ya tengo la esfera lumini en la i p con cuidado vale ya tengo esfera lumini qué guapo tío héroe de las esferas guau chaval guapísimo creo que además tengo esferas ilimitadas no sé yo no sé yo y ahí tengo uno no se ve nada tío no se ve una shit me deja atrás la telaraña tío no me jodas ti me me deja atrás loco la telaraña tío estoy nada más que centrar en hacerle fotillos a los pokemon y me he dejado y me he dejado ahí tío y hay otro tío vale la actriz a flor lo puedo tirar espectacular puedo ver rastro tío se puede ver y me desvío no lo sabía no lo sabía tío que creo que me he desviado eh por ver las huellas oh qué bueno no sé yo si va a ser poco aquí nos hemos desviado no va a ser poco eh hay algo allí detrás creo pero no lo he cogido sale en interrogación ah tío que va como demasiado rápido tío eh va todo como demasiado rápido vale vamos a ver si el magicar que fallo tío que fallo tío ay tío podría haber sacado el magicar podría haber sacado el magicar ahí podría haber sacado el magicar va muchísimas fotos tío vamos a ver si da aquí una buena foto ahora al live part no pero se la ha ido tío no vamos a ver ahora aquí a ver si aquí si puedo sacar a ver si puedo sacar aquí un magicar en condiciones lumini a la derecha sé que me estoy dejando me cago la leche qué mala suerte tío me he dejado ahí me he dejado ahí tío me he dejado ahí algo tío no sé yo si las fotos no son malas tío pero se acabó vale ya se acabó ah no ha estado mal tío podríamos haber hecho fotos mejores eh pero pero hay demasiados pokémon es como es como si hubiera que hacer muchos viajes repetidos para poder centrarte en los que quieres enfocar quieres en la yepar te centras en un viaje completo en la yepar quiere tal te enfocas en tal pero si no es muy complicado tío es muy complicado pokémon fotografiado 8 le vas cogiendo el truco venga vamos a ver que fotos vamos a ver la yepar todos de una tío qué mal qué mal qué mal tío esta foto es muy bonita pero bueno voy a intentar esta moregul todas de una también tío qué mal este con más pokémon esta que tiene más pokémon voy a ver si así nos da más puntos el bónsui a ninguno de los dos tío a ninguno de los dos y encima eran de dos nada no hemos podido vale el quiet side ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos lo tenemos en platino ya nos da igual y esto también lo tenemos en platino pero bueno esto al ser lumini ledian buah ledian esta buah tío esta de tres esta de tres magiqar bueno de tres estrellas tengo esta y la tengo la tengo en plata venga vamos a hacer esta cristaflor brutal esta es muy chula pero bueno esa es espectacular pero esta no está mal va venga vamos a ver las fotillos que dan muy bien veamos que foto tenemos por aquí vamos a ver las puntuaciones a ver si llegamos a platino con esa foto no muy mal tío muy mal muy mal tío esa foto vamos a ver morelul morelul quizás este si nos da un poquito más no quizás no tamaño claro el tamaño es una porquería se tienen que ver como montados encima de otro pokémon si no no mejoro lo que necesito es un buen tamaño con otro pokémon esta foto esta foto va a salir espectacular no va a ser buena del todo no va a ser mejor pero no me quedo con la me quedo con la con la primera me quedo con la primera bueno esta tiene que mejorarla tío esta tiene que llegar a platino no llega si llega a platino si señor hombre no va a llegar a platino claro que si tío con el lumini vamos a ver ledian buah ledian tres estrellas mmm ah solo se me queda en oro tío porque el marco no ha sido muy bueno el encuadre no ha sido muy bueno pero bueno no ha estado mal me han cogido ahí un poquillo de sorpresa este magicar lumini este magicar lumini ojo nada no he mejorado lo he empeorado lo he empeorado tío la foto me gusta más esta pero bueno me voy a quedar con esta con la que tiene mejor puntuación siempre vale ya mega nuevo tío pensaba que ya le había hecho foto antes uy encima platino tío buenísimo ah bueno claro nuevo para una estrella si señor vale cristal flor está muy chula pero no me voy a quedar solo con la me voy a quedar con la que tengo aunque las dos son muy chulas y esta me voy a quedar con la que tengo también bueno va hemos terminado la jungla a ver cuantos puntos me dan ya si subimos al nivel 2 no o no no suba el nivel tío se sube muy poco muy lento tío verte forzándote tanto me recuerda a cuando Toth era más joven que recuerdo Toth era el protagonista de la 64 acceso secreto a la charca has encontrado la ruta que conduce a la charca ah claro cuando he tirado el lumini que nos ha iluminado ahí en lateral he conseguido el título de acceso secreto a la charca vale voy a ir al campamento base a ver que nos cuentan y si no nos vamos a hacer la ruta nocturna del de la otra isla vale y lo dejamos por aquí es decir hacemos la segunda hacemos la segunda isla hacemos la segunda isla a ver vamos a explorar nuevas rutas que hemos visto pero usando el lumini otra vez vale efectivamente lo que yo decía pues vamos a hacer esta la hemos hecho ya así que vámonos a floreo pero nocturna a ver si podemos aquí hacer y cuando terminemos este lumini pues seguiré jugando offline hasta que descubra cosas nuevas para poder enseñárosla como tal porque si no se hace repetitivo es ruta 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 y no da mucho más que enseñar como tal ah mira estos son azules tío hostia aquí arriba buah botaza chaval ahí me la he sacado te lo digo ya ahí me la he sacado oh shit un pillo se me ha bugueado se me ha petado con la pedazo de foto se me ha petado se me ha petado con la pedazo de foto que habíamos sacado chaval se ha ido se ha ido no ¿dónde te has ido loco? cago en mi vida vale cuando le tiran ya lo entiendo tío cuando le tiras cuando le tiras en esta ruta cuando tiras en esta ruta cuando tiras que me está marcando tío vale en esta ruta cuando le tiras los lumininos estamos encontrando hostia ya hay algo ¿qué es eso? ¿cuál es ese? creo que si no lo tengo tío es muy complicado hay que hacer variar ¿eso qué es tío? ah es un magicar joder está durmiendo hacen tío que bueno tío lo tiro le tiro mira mira el el escorbuni no ha podido voy a ver si ahí le hago hostia este es muy bueno buenísima buenísimo tío lo que pasa lo que pasa es que me estoy dejando otros atrás ¿qué está pasando tío? ¿qué está pasando hoy tío? cuando hago una foto medio que pega el pedazo tío fucking shit está petando la nintendo oh 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 vale es el nuevo espero que me lo haya contado que me lo haya cogido bien el bubo me lo deja atrás tío el bufi ahí está voy a hacer una foto para hacérsela pero tengo que hacerse la buena foto se la tengo que hacer ahora tío eh lo digo ya y a les al magicar no se la he hecho tío al magicar no se la he hecho tío el hostilio dando vuelta tío ahí la ha cagado o sea pero lo podría haber hecho tío otra vez compadre ¿qué está pasando bro hoy? vaya perlas tío está cogiendo bueno no me la no me la te mueve mucho tío no he podido hacerse la foto se mueven si se mueven tío ah complicado complicado no entiendo por qué me está cogiendo esa perla tío y la verdad que la primera foto que he hecho con pillo ha sido brutal ya hace esto con mucha soltura elige la foto que quieran mostrarme perfecto 16 Pokémon en la ruta de floreo vale ¿cuántas tengo? ya tengo una de nivel 1 tengo una de nivel 4 chaval pues voy a elegir la de nivel 4 tío esta creo que está más encuadrada esa tiene que ser guay esta chaval ¿uno solo? ¿en movimiento? que falso tío de nivel 1 ya tengo que falso tío bueno está brutal de 3 y de 3 venga aquí esta me la voy a jugar y esta aquí se pira tío que mala suerte tío se ha pirado tío se ha pirado y el combi tampoco me ha salido una buena foto de 2 ya tengo y de 1 también tío bueno la de 2 es la que tengo mayor puntuación voy a intentar hacer la de 1 piercing a este que está vale a este nada más que le he hecho una foto es buena complicado ¿eh? complicado tío vamos a ver Douglas le he hecho una foto solo tío no sé por qué vale Silvio me la ha contado tío me la ha contado junto a los demás esta foto me tiene que dar muchos puntos tiene que ser platino tío y esta foto es espectacular también tío esta foto me tiene que llegar al platino Uhud yo creo que va Uhud no hace nada tío nada este por hacerlo porque no de puntos de explorador y este no creo que me vaya a llegar tío bueno y esta vamos a ver que tal de alguna si espero el platino por lo menos tres espero el platino muy bien veamos que tenemos por aquí wow esta tiene que ser platino tío de cuatro estrellas tío vale platinazo de cuatro estrellas que buena tío el biduf buenísima chaval muy buena escorbuni pues la verdad hombre es que aunque tenga menos puntuación voy a elegir aquella foto aquella foto es espectacular tío pose me da de pose 200 tío pero que estás hablando si es una pedazo de foto chaval vale me voy a quedar con la que está durmiendo pero hombre la foto para mi es espectacular no se vosotros vale está el pichu de dos estrellas plata 3251 vale el pillo hombre el pillo tiene que ser platino si si es casi 5000 hombre platinazo chaval platinazo que te crió yo tengo dos pillos en platino y este bueno le he cogido el pie le he cogido el pie nada es fatal 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 muy mal si llega a saber que se mueve tanto tío se lo hubiera tirado antes esta foto no va a llegar al platino va a ser muy mala la foto muy muy mala muy mala muy mala muy mala hay fotillos que si son malas esta foto peor no puede salir pero bueno como está en lumini lo mismo no no lo mejor así que mal piercing yo creo que quizás puede que tenga un poquito más aunque es una foto casi igual pero bueno por lo menos sale iluminado y por lo menos es plata vale torterra torterra quizás aquí quizás con los pokémons desde el fondo del bidouf quizás si llegamos al platino esta vez oa chaval casi mil puntos de más perfecto tío perfecto lo ideal sería ir subiendo eso mejorando siempre las los puntos anteriores aquí no voy a llegar porque el tamaño si es bueno pero ujo si si señor el lumini le da le da bastante más traquita ahí perfecto tío muy bueno muy bueno si señor vale ya van quedando poquitas uff casi vale vale plata podría haberse una fotillo mejor podría haberse una fotillo mejor pero no está mal vale sylveon hombre sylveon con otros pokémons y el encuadre que tiene y todo tiene que ser platino seguro tiene que ser platino seguro platino raspeillo pero platino tío tenía que ser platino vamos brutal la foto tío con todos los pokémons ahí y estos dos durmiendo y estos dos ahí despiertos con sylveon no voy a llegar a platino tampoco tío muy mal tío muy mal la foto está muy chula esa durmiendo voy a quedar con esta tío porque tiene más puntuación pero otros pokémon voy a quedar con la segunda que también es platino lo ideal es quedarse siempre con la que tiene platino la mejor puntuación esta foto la he hecho por hacer y aún así ojo siempre nos quedamos con la que tenga mayor puntuación que lo ideal es tener todas las estrellas a platino todos los pokémons a platino lo he mejorado y porque no lo he cogido en movimiento si lo llevo a coger en movimiento seguro que a lo mejor era de dos o tres estrellas seguro segurísimo vale cristaflor cristaflor me voy a quedar con la nueva y ya está vamos a ver si ahora nos enseñará algo bueno subimos de nivel quizás llegamos al nivel 3 no, no vamos a llegar no vamos a llegar al nivel 3 la perseverancia es la clave del éxito sigamos esforzándolo tanto como hasta ahora presa recién inaugurada has encontrado la ruta que conduce la presa del Bidouf en el parque natural de Floreo ha conseguido el título de la presa recién inaugurada vale he encontrado el camino digamos un camino ahí especial vamos a ver si ahora nos dice algo ya no puedo no puedo voy a dar la exploración pero creo que voy a tener que seguir subiendo de nivel 6 más vale gente vale tengo que repetir lo mismo aquí tengo que repetir también creo que voy a tener que llegar al nivel 2 de la jungla cuando llegue al nivel 2 de la jungla ya aparecerá me aparecerá algo más vale me aparecerá quizás jungla lumini o algo de eso así que nada vamos a dejarlo por aquí gente espero que os esté gustando la serie bueno si os está gustando que compartáis que os suscribáis y que le deis a like para que para que al tener más interacciones el canal lo muestre un poquito mejor youtube que youtube hace un poco lo que le da la gana y nada nos vemos en los próximos vídeos muchas gracias por el apoyo que le deis al canal adiós un poco lo que le da la gana